El programa de Ingeniería Ambiental adelantó el cuarto encuentro con sus egresados. En esta oportunidad se realizó de manera virtual, un espacio que facilitó el compartir experiencias e información útil para el fortalecimiento del programa. Asimismo, permitió la orientación en la formación posgradual de los egresados. Para este encuentro contamos con la participación de 65 egresados, pues quizá es una cifra representativa para nosotros, dado que es difícil realmente vincularlos a todos. Sin embargo, con ellos logramos nuestro objetivo, que fue socializar los avances que ha tenido nuestro programa en procesos académicos y administrativos, por supuesto, buscando esa calidad y esa excelencia del programa. El encuentro transcurrió de manera dinámica, contando con la participación activa de los invitados especiales, ingenieros ambientales, hijos de nuestra alma mater. En el que además se reconocieron los logros obtenidos por los egresados en el ejercicio de sus funciones como profesionales, enfrentándose de manera idónea, ética y apasionada a los desafíos del mundo moderno y globalizado. Muchísimas gracias a usted por haber acompañado este cuarto encuentro de egresados. Y usted dijo algo muy importante, y es amar lo que se hace. En esta ocasión participó uno de los egresados con la conferencia principal. De igual manera, tuvimos un psicólogo que nos compartió una información muy importante sobre salud mental. De igual manera, se hizo una exaltación a aquellos egresados que han venido desempeñándose y destacándose en procesos de emprendimiento muy importantes y sobre todo esto que ha surgido a partir de la pandemia. De esta manera, el programa académico manifestó a sus egresados la necesidad de construir sinergias que permitan el crecimiento mutuo, es decir, que la academia se mantenga a la vanguardia de lo que requiere la sociedad y nuestros egresados sean altamente competitivos.